Importante, ¿no? Lo del otro día, por lo menos, pudimos volver a ganar que sea falta. Sí, sí, la verdad que es muy importante, más allá de visitante en el interior, creo que esa cancha es difícil, ellos hacían fuerza ahí, nosotros pudimos traer los tres puntos, creo que era muy, mereció, hicimos un gran partido en línea general y era, como digo, mereció haber traído. No solo los matemáticos son los tres puntos, me parece, ¿no? También de los futbolísticos, de los gramínicos, de los psicológicos, debe sumar mucho. Sí, obviamente, obviamente, creo que veníamos de dos, tres partidos que no podíamos ganar, más de, bueno, habíamos perdido local, sabíamos que íbamos a ganar, teníamos la cuota pendiente de ir a ganar, traer los tres puntos para volver a acomodarnos en reducir y seguir sumando. Obviamente siempre aspiramos a lo más alto, creo que hicimos un gran partido, supimos jugarlo y ganarlo. Damián, ¿sentiste un poco, entendieron lo que en algún momento les dijo Rondina, o lo que había charlado Rondina, de la actitud, de meter, de dar el doble? No que no lo hagan, pero sino que por ahí no sobra nada como para no hacer esa situación, ¿no? Sí, obviamente, sabíamos el partido que íbamos a jugar, lo que el rival me iba a imponer, los pelotazos largos, quizá los primeros 20, 25, sí, de venirse con todo, y bueno, supimos sobrepasar esos minutos, creo que manejamos bien los tiempos del partido, y por eso a lo largo de los 90 minutos, más allá de que se hayan venido un poquito más el segundo tiempo, creo que fuimos superiores y por eso pudimos ganarlo. Bien, ahora está la cuenta pendiente, ¿no? Ganar en el centenario, porque perdían con San Martín de Tucumán, con San Martín de San Juan. Sí, sí, queremos volver a hacer una fuerte local, que eso tiene que ser lo primordial para nosotros, ganar la cantidad más de partido posible, y más de local, con la gente, creo que si sumamos el lunes va a ser muy importante, porque nos vamos a seguir subiendo en la tabla, y vamos a escalar un par de posiciones seguramente, y después se viene también otro partido duro, que está ahí con la misma cantidad de puntos que nosotros, así que, que nada, como primordial ahora enfocarnos en el lunes, llegar de la mejor manera y poder ganar el partido. ¿Te cuesta en el estadio centenario, cuando el clima se puede poner adverso pasados los minutos? No, yo creo que no, si no, el equipo rival es uno que nos proponga, casi siempre nos vienen a esperar, y a jugar el error nuestro, y eso implica que, que empieza a crecer desde ahí, el equipo se cierra, no intentan jugar mucho, y bueno, nosotros, si no estamos finos, lo sufrimos, como pasó en el último partido, que quizás no tuvimos finos, y con rivales de buena jerarquía, incluso de la misma que nosotros, te lo hacen sentir, te hacen pagar cada error, y creo que así fue el último partido. También, ¿te pones a pensar a veces qué pasó entre aquel equipo, que venía bien, que venía invicto, que ganaba, que hasta goleó en San Juan, a este que está el día de hoy? Sí, creo que, que obviamente habremos bajado el rendimiento, en líneas generales, y a poquito queríamos conseguir, y vamos consiguiendo eso, creo que se vio el partido el otro día, la actitud, tanto individual, y en general, que le tocó entrar a entrada, desde el banco, todos lo hicieron de la verdadera manera, que lo que antes nos venía pasando, quizás, no estaba bien el equipo que arrancaba, y te lo solucionaron la gente del banco, y eso es muy importante para nosotros, que todos estén al 100, que todos estén preparados, los 30 jugadores que están, que estén dispuestos al momento que les toque, y tenemos que volver a eso, volver a hacer un equipo muy firme, que deja todo, que sabiendo que dejando todo, vamos a cosechar la mayor cantidad de puntos posibles. ¿No piensan en estos conceptos que el juego les ha incluido en estos días, en las semanas de entrenamiento, de no correr atrás de la pelota, de ser más compacto, ¿se sienten más seguros ustedes, en la parte defensiva? Sí, obviamente, no salir por salir, sino ir en bloque, ir sabiendo cuándo vamos a robar la pelota, elegir los momentos, creo que el otro día robamos mucha pelota en campo rival, así vino el gol, después la pena arrancó, el Rayo también tuvo una situación de gol, no ir por ir, no ir a pagar, que por así decirlo, ir y pasar de largo, creo que estamos siendo, fuimos el otro día en un equipo que estuvimos muy juntos, y pudimos robar muchas pelotas, y no tener tanta situación en contra, que es lo que queremos. Bueno, la personal también es continuidad, siempre como la que da el derecho, pero igual, la otra vez con San Martín y San Juan, hubo línea de cinco, ahí hubo algo distinto, estabas más liberado en la mitad de la cancha, ¿no? Sí, sí, estaba más liberado, la idea era llevar más al área, pero bueno, como si hubiera el partido, no pude atacar mucho, creo que fue la única que llegó al área, fue la del palo, que por si yo hubiese llevado un poquito más, capaz que era dos mías, pero bueno, después bueno, sacaron la amarilla, y bueno, hubo cambio, pero creo que bueno, el otro día volvimos a la línea de cuatro, la línea de cuatro nos asienta bien, siempre la hicimos, y como te digo, no tuvimos muchas falencias defensivas, que es lo fundamental, fuimos muy firmes, ganamos muchos duelos individuales, que eso nos hace crecer como equipo, y tenemos que seguir por ese camino. Son muy penamentales, el otro día, en un momento también te enojaste mucho en Madrid, la amarilla que resiste aquí en el Estadio Centenario, digo, ¿entendés que tenés que controlar eso también? Sí, sí, obvio, a veces el partido me lleva, si bien casi siempre, creo yo, toda la amarilla que tengo son por falta, acumulación de falta, o cosas boludas, que no tendrían que ser así, quizá me tendría que ganar una amarilla por un buen full, o algo necesario, pero bueno, cosa que va a mejorar, ya me viene pasando hace uno o dos años, así que lo sé, sé individualmente que tendría que mejorar eso, porque ya tengo nueve de vuelta, ya con una más me perdería otro partido, y en esta recta, que ya empieza a ser la final, es importante que no perdés ningún soldado, tanto yo como cualquier otro compañero, necesitamos de todo, y eso, como te digo, hay que mejorar, a la hora de aportar el ataque por material derecho, pero apareciendo por sorpresa, también bueno, hay que colaborar con el tema de la generación de fútbol, que está faltando. Sí, creo yo que, como digo, yo en el individual, necesito proyectarme más, quizá, si no, no tanto, sino que sea con eficacia, llegar y poder quedar en un buen centro, asistir a un compañero, para que, dejarlo en cara del gol, que ese sería mi trabajo, defender y atacar, pero bueno, creo que agarrando confianza y seguridad, y de atrás para adelante, no va a ir bien, que nos vamos a ir mejorando, y es lo que apuntamos. Se les apuntan, por supuesto, al reducido, lo más alto posible en la tabla. Sí, obviamente, obviamente, sabemos que, matemáticamente, todavía tenemos chance, estamos lejos, sí, pero bueno, nosotros, sabiendo que metiendo una rocha de partido, ganando, que no nos tocó pasar a lo largo del año, de no ganar 3, 4 partidos al hilo, que a todo equipo que le pasa eso, seguramente se acomoda, es lo que apuntamos, es a ganar el lunes, para seguir sumando, y estar lo malto posible. Y ganar ante la gente de Kirchner, ¿no? Obviamente, obviamente, se lo debemos, le debemos la victoria a ellos, y eso, es lo que queremos ganar el lunes, para la gente, para nosotros, que si bien lo que damos la cara somos nosotros, y que vamos a tratar de hacer lo mejor posible, para darnos la alegría. A tu rival, que, bueno, se conoce, sabemos que es Agropecuario, pero justamente, es justo con técnico nuevo. Claro, claro, sabemos que Agropecuario es un duro rival, allá nos pataron en la última, se hacen fuertes allá de locales, bueno, ahora le ganaron a un rival duro, como es al Miguel, que viene haciendo una gran campaña también, y creo que, acá va a venir a querer llevarse a algo, sabiendo que está cerca del reducido, nos va a querer sumar, y nosotros sabemos, a lo que nos vamos a enfrentar. Gracias. Muchas gracias. Salud. Alcaba, dame a Nadine.